Un superior suyo y le dice, oiga, van a bombardear el Hotel Palestina, y yo he estado escuchando que hay periodistas. Su superior le dijo que se dedicase a hacer su trabajo y, claro, después de nueve años de haber trabajado, de haber estado en Irak, esta ex sargento, no podía dormir, la cabeza no le dejaba estar tranquila. Y, pues, bueno, fue una entrevista en Democracy Now! y contó todo esto que gracias a que hay gente que tiene conciencia o que no le dejan dormir o que se siente mal, pues hemos tenido información para continuar con el caso. Decimos que es un claro ataque porque en esta invasión, el señor Donald Ransfeld, lo que sería aquí el símil del ministro de Defensa, pues apoyándose en Victoria Clark, que era una reportera de la CNN, retoman una figura que no utilizaban desde la guerra de Vietnam, que era la del periodista empotrado. En inglés es en Baguette, mi inglés es malísimo, pero la traducción literal es encamado. Nos vendieron en esta invasión en Irak, en el año 2003, bueno, había muchísimos periodistas del Estado español que fueron empotrados dentro de la unidad militar, como que la información era verídica o era libre o tenía libertad de expresión y es totalmente falso. Estos periodistas que van empotrados dentro de las unidades militares no están en una vanguardia, no están en una primera línea, van en una tercera o cuarta línea dentro de lo que serían las unidades de tropa o de artillería y siempre tienen a su lado a un sensor que decimos nosotros es un P.O., es un militar que se dedica a controlar todo lo que emiten, todo lo que graban, todo lo que envían y hasta las comunicaciones. Decimos que es un claro crimen de guerra porque la jugada no les sale bien. Entre 300 y 400 periodistas logran burlar lo que nosotros decimos ese control de información y entran a través de Jordania en Bagdad. A lo largo de esto la campaña empieza el día 22 de marzo, como sabéis nos lanzan esas imágenes el 9 de abril cayendo la estatua de Saddam. En esos 17 días de guerra, los periodistas se van cambiando de hotel. No estuvieron siempre en un hotel palestina, hubo periodistas que estuvieron en un hotel sedaton, estuvieron en otro hotel. El cambio que se produce al hotel palestina es porque la agencia CNN se cambia de hotel. Y si pensamos un poco y conocemos el panorama mediático, la CNN es el pentágono. Para que veamos la información cuando nos estamos informando en esa batería y en esa parrilla televisiva que nos venden en la TDT o en la televisión satélite para que tengamos de todo. Desde ver cocinar a Arguiñano hasta ver a estos todólogos que todos lo saben en los programas de la mañana que te hablan del asesinato de Marta del Castillo y luego de un proceso económico. Nosotros en mi familia los denominamos todólogos porque de nada saben. Entonces estos entre 300 y 400 periodistas llegan al hotel palestina. La azotea estaba llena de parabólicas, emitían en directo. De hecho recuerdo una conversación con mi hermano José como el 7 de abril, el día que matan al hijo de Julián Guita, que estaba empotrado en una unidad militar, trabajaba para el periódico El Mundo. Se reunían todos en el hotel palestina, se juntaron con los trabajadores de Televisa, con los mexicanos, con los colombianos y nos contaba mi hermano que aparte estaba la cantina mariachi que era donde por la noche se juntaban, sacaba mi hermano el salchichón, el de México se acababa el tequila y se ponían a hablar. Y decían el 7 de abril, cuando habían matado a Julián Guita, que claro, había mucho miedo. Las guerras evidentemente se pasaron miedo y decían, no, nos tenemos que ir, pues uno se quería ni ya, pues por su familia o por lo que fuera, son seres humanos. Y mi hermano dijo, no, no, aquí hay que quedarse, hay que contarle a la gente lo que están haciendo aquí. Porque claro, mi hermano tenía imágenes con otros trabajadores de otros medios, no digo solo que sea mi hermano, de bombardeos sobre zonas civiles, sobre colegios, sobre hospitales. Y decía mi hermano, esto hay que contarlo, esto hay que contarlo. Y tenemos imágenes, y tenemos audios, vamos a continuar. Ahí se separaron los grupos, unos se fueron, otros se quedaron. Y nos decía mi hermano, por ejemplo, que el 7 de abril, desde el Hotel Palestina, se saludaron con una avanzadilla de tropas norteamericanas, que además hay unas imágenes, que se ve como en el río Tigris, que delimita la ciudad en la zona administrativa y la zona política, el Hotel Palestina estaba en la zona política, donde estaban todos los ministerios. Bueno, pues se ve como miembros de la Guardia Republicana de Saddam se despojan de su ropa, se tiran al río Tigris, hay unas imágenes además, y se ven como una avanzadilla de dos carros de combate M2 Bradley, que son de reconocimiento. Porque, aunque pensemos que estos que juegan al RIS van haciendo cosas al tum-tum, no, no. Primero lanzan tropas, avanzadilla para recabar información. Entonces, si estas tropas tuvieron un contacto visual con periodistas en una zona civil, cuando llegaron a sus cuarteles, tendrán que informar a la sección de inteligencia para decir, oye, hemos tenido un contacto visual con civiles. Además, han sido periodistas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque luego dijeron que desconocían que el Hotel Palestina fuese un objetivo, desconocían que hubiese periodistas, ¿no? Van lanzando y si alguien pica, esa caña es la que sacan, ¿no? Además, silencian, apagan, no hay imagen, dejan la televisión en negro. Apagan al Yashira, apagan a Abu Dhabi y acaban con la señal de Reuters en el Hotel Palestina. Pasadas todas esas horas, ¿no? Pues el disparo sobre el Hotel Palestina fue a las 12 horas aquí en España, que serían allí las 10, y retoman en horario de máxima audiencia, el 9 de abril, en la plaza con la estatua de Saddam, en un plano corto, además muy bien medido, con 30 personas, que según información que nos hemos ido entrando con el paso del tiempo, eran presos comunes que habían liberado de la cárcel para meterlos ahí en un plano corto y vendernos al resto del mundo, como eran multitudes enfurecidas y alegres de que hubiesen tirado la estatua de Saddam. Pero a mí me recuerda una imagen, una imagen que se utiliza sobre todo en las guerras, porque Estados Unidos se da cuenta que la guerra no se gana solo en el plano militar, se gana también en el plano mediático, después de ver lo que pasó en sus calles, en sus ciudades, con esos millones de personas que dijeron no a la guerra de Vietnam, por ejemplo. Y a mí me recuerda esa imagen a la figura de los soldados de Iguoyima, cuando levantan la bandera de Estados Unidos. Es un poco el resarcir el orgullo patrio, ese que tanto les gusta. Yo la patria que entiendo es la de la justicia, la patria de la gente que defiende sus casas, como la plataforma Stop Desahucios, o la gente que defiende sus barrios cuando participa o trabaja en un movimiento asambleario, por ejemplo. Esa es la justicia que creo yo y que crea en mi familia y no esta que nos venden de una pulserita en la muñeca que nos vale bien para tener sobres y cuentas en Suiza. Esa patria yo no la quiero. Yo quiero la patria de los que defienden su puesto de trabajo, de los que defienden su casa y de los que defienden a sus compañeros y compañeras. A mi lo que me hace gracia además es que todos estos que nos venden la democracia, los derechos humanos, la justicia, luego hacen totalmente lo contrario. Estos que se dicen adalides de los derechos humanos, el continente, el país de los Estados Unidos, luego vemos que es que incumple todo esto. ¿Por qué? Porque vemos como por ejemplo en la guerra de Vietnam, a partir del séptimo año, su población consigue hacer perder el terreno mediático a su ejército y a sus gobiernos. Y sobre todo nos dan una lección a muchos y a muchas de que la población puede. Claro que puede. Al igual que pudo Rosa Parr, por ejemplo, cuando se negó a levantarse de un asiento para blancos en un autobús. Al igual que esas sufragistas inglesas que iban vestidas de negro pidiendo el voto que se consiguió además un siglo antes que es que en este país y no utilizaban medidas no violentas, que llevaban en sus bolsos o escondidos punzones con los que se defendían para conseguir sus derechos. También por ejemplo Henry Dunant, que es alguien al que nosotros mencionamos en nuestras charlas, que fue un hombre de negocio suizo, filántropo y activista en favor de la causa humanitaria, cuya labor fue reconocida internacionalmente con el primer premio Nobel de la Paz.